apostle Peter cuando lo abren diario diario lo hacen, pero a veces ni vienen, han venido nada más los de protección civil, y les dije, por favor díganme al ayuntamiento que tienen que poner un letrero, mientras no pongan un letrero, van a seguir pasando por ahí, y no sé a quién se le ocurrió, ya viste que hay unas varillas levantadas estas las hicieron a alguien algún barrio, para que precisamente vieran que el puente está más dañado, pero en realidad esas varillas no estaban así, esas las levantaron como se descubrió del cemento se descubrieron al levantar algunos barrios, si las levantaron, y eso lo hicieron sin barrios, pero en realidad les digo, es que no hay ningún señalamiento está cayendo a los lados el puente está dañado en su parte de, como se le llaman del paja mano